Ahora, Enzo DJ, escuchas la primera ronda, escuchas la primera ronda, de la barra cervecera, de la barra cervecera, con LG Music Legendarios. El sabor de la ronda 1, con Enzo DJ. Me dice, me contaron por ahí, por ahí, que te han visto llorar, que te han visto llorar. Cuando creas, cuando creas, 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 y me sientas, y me sientas lejos de tu mente, tu mente. LG Music Cansada, descansada, 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 descansada del amor. Cuando son los recuerdos de una vez, de una vez, de una vez. No te vayas a tocar, dame un poco de ti Serena como un cielo de verano Serena, serena, serena Esta desesperación Esta desesperación Esta desesperación Esta desesperación Esta desesperación Esta desesperación El sabor de la ronda uno con Enzo DJ Me dicen que me quieres Oh, sí, házmelo saber Con tus ojos Color de miel Dímelo pronto Para saber Que si es así Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver Quiere Quiereme siempre Quiereme siempre Y por favor Dame por siempre Tu corazón Quiere de a mí Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor Aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste por ahí Sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia LG Music Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor No habrá No habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te pido que renocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te pido que renocos Gracias por tu adiós No he cansado de esperar Del instante del amor Enso DJ Único y a tu estilo Se van al querer descubrir El momento en que vas a sentir El proviso El corazón Palpitar 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 De eterno Cuando al fin se fue el amor Que cause tanto dolor Se han perdido tantas lágrimas Tuve miedo de no verte más Es lo bello Es lo bello Y es lo triste De querer De esperar Y al fin Mi amor está cansado de mí Mi bien no sé hasta morir Escríbete Escríbeme una carta Mi amor Y llega un acuerdo Por favor Dime si tú tienes un querer Que sea tu corazón Mi amigo fiel Escríbeme una carta Mi amor Y llega un acuerdo Por favor Un beso Un beso Quiero que me des Y guarde en la boca Tu calor Escríbeme una carta Mi amor Y mándame otro beso Por favor Por favor Escríbeme una carta Un beso Por favor 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 No te fallas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Serena como un cielo de verano Tendiendo 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 su mano Me dijo que hay caminos Con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Y así Y descubro Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Penso DJ LG Music Dice te quiero y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Enso DJ Enso DJ Enso DJ Escuchas la primera ronda De la barra cervecera Con LG Music Legendarios Esta desesperación Aumenta mi dolor Por ti No me deja vivir Ni me deja morir Tú serás la salvación Para encontrar la paz En mí No comprendes que la vida se me va Y la dicha es que yo espero No sé cuándo llegar Que mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No lograron arrancarte de mi mente Yo que busco las caricias de tus labios Ya me encuentro la ternura de tu amor LG Music Legendarios LG Music Legendarios Dentro de tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan senas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien miraba Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Roba cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos Del licor que bebo Abre mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama Y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan senas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien miraba Cabra Enso DJ Enso DJ Enso DJ Escuchas la primera ronda De la barra cervecera De la barra cervecera Con LG Music Legendarios Enso DJ Enso DJ Porque tu amor De la barra cervecera De la barra cervecera Enso DJ Enso DJ Enso DJ Enso DJ Enso DJ Sé 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 Que desde el día En que te vi Me enamoré de ti De ti Enso DJ Enso DJ Enso DJ Enso DJ Escuchas la primera Escuchas la primera ronda De la barra cervecera Con LG Music Legendarios Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos mirar Quiero Tu boca Besar Verónica Verónica Extraño tu voz Extraño tu voz Cuando Cuando No estás junto a mí Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Amor Enso DJ En tu mirada En tu mirada Si estoy Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro No puedo marchar Y es que me has clavado Con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora Y ahora me pregunto Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar No pueda marchar Que hay en tu mirada Que me roba el alma Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Dejando en el olvido Dejando en el olvido Promesas que fueron Prendidas sin más Y por eso ahora Se queda prendido De tu falda El viento De mi libertad Que hay en tu mirada En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Enso DJ Enso DJ Escuchas la primera ronda De la barra cervecera Con LG Music Legendarios Enso DJ Mi primer amor Mi primer amor A borde de su brillante Ya se terminó Mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos, vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi primer amor